¿Cómo se va a pagar un seguro? ¿Cómo se va a pagar un seguro? Ya vienen las elecciones. ¿Qué elecciones? ¿Ustedes creen que van a salir por elecciones? ¿O ustedes creen que esto son elecciones? ¿O ustedes creen que van a respetar el resultado de un evento electoral? ¿No? A Venezuela la está gobernando la peor casta que puede existir en el país. Lo peor, sin valores, sin principios, son personas que llegaron al poder para permanecer aquí hasta su muerte, para que lo sepan. ¿Cómo lo vamos a desalojar? Se desalojará como en la historia y en el mundo se han desalojado los imperios, ¿ok? Los gobiernos así de este talante, que no son precisamente, no va a ser precisamente por elecciones. Quizás va a haber un desenlace entre ellos mismos, uno acabará con el otro y el otro quizás será más suave. No se sabe, no se sabe. Pero por lo pronto, miren, prevalezcan. Es decir, hagan lo humanamente posible para supervivir. No se dejen afectar aquí en la mente porque dice verdad que van a estar derrotados. ¿Que vamos a salir de esto? Yo estoy seguro que vamos a salir. No sé cuándo, pero vamos a salir cuando se constituya esa fuerza que pueda desalojar a estos demonios del gobierno. Quien sea el gobierno central, en los gobiernos locales, regionales, porque todos los que están afiliados al régimen son lo peor de Venezuela. Apretado abrazo, amigos míos.